El juicio oral contra Wendy Vanessa Hernández Carrillo, acusada de homicidio agravado por el asesinato con arma blanca del joven Diego Andrés Miranda Cantillo, de 23 años, en una riña por una bicicleta en el barrio Los Fundadores, avanzó en el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar. Durante la audiencia, testificaron un funcionario del CTI, quien inspeccionó el cadáver, un patrullero de la policía que capturó a la acusada y un perito de medicina legal que realizó la necropsia. Según el patrullero, la mujer fue identificada por residentes del sector que presenciaron el homicidio ocurrido en el parque del barrio Los Fundadores. La acusada presuntamente llegó al lugar reclamándole al joven por una bicicleta y, en medio de la discusión, le propinó una puñalada en el pecho. La continuación del juicio fue programada para el próximo 22 de enero de 2025, a las 11 de la mañana. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.